Los talones, camina en los talones, moviendo la cintura, te gustará El baile del talón, te agita el corazón, te mueve la cadera con desesperación El baile del talón, te agita el corazón, te quiebra la cintura y te rompe el pantalón Si bailas a su ritmo, no paras de gozar, por eso todo el mundo lo quiere practicar Si no lo has aprendido, yo te lo enseñaré, camina en los talones y luego agáchate El baile del talón, te agita el corazón, te mueve la cadera con desesperación El baile del talón, te agita el corazón, te quiebra la cintura y te rompe el pantalón Lo bailan los viejitos, los jóvenes también, los niños, los adultos hasta el amanecer Si no lo has aprendido, yo te lo enseñaré, camina en los talones y luego agáchate Los talones, camina en los talones, moviendo la cintura, te gustará Los talones, camina en los talones, quebrando la cadera para allá y para acá Los talones, camina en los talones, moviendo la cintura, te gustará Los talones, camina en los talones, quebrando la cintura para allá y para acá El baile del talón, te agita el corazón, te mueve la cadera con desesperación El baile del talón, te agita el corazón, te quiebra la cintura y te rompe el pantalón Si bailas a su ritmo, no paras de gozar, por eso todo el mundo lo quiere practicar Si no lo has aprendido, yo te lo enseñaré, camina en los talones y luego agáchate Los talones, camina en los talones, moviendo la cintura, te gustará Los talones, camina en los talones, quebrando la cadera para allá y para acá Los talones, camina en los talones, moviendo la cintura, te gustará Los talones, camina en los talones, quebrando la cintura para allá y para acá